Yo suelo tener un crucifijo mismo en la habitación donde trabajo, y si no, saco de nuevo, si yo me cruce mi hijo, pongo encima de la mesa y la mira a ti cada cuando en cuando. Tú, según las circunstancias de tu vida, si Dios te pide una cosa, pues también puedes poner un crucifijo, un hermano de la Virgen. Y además, si yo te pide otra cosa, puedes poner eso y abrazar toda la novia, que también te llevará Dios. ¿Está claro? Bueno, no hay ninguna dificultad.